¿Qué es el profesorado de la IBI? Primero, supuso un reto. Un reto que se fue venciendo a base de trabajo, de inteligencia, de esfuerzo y, sobre todo, de preparación por parte de los profesores. El primer reto fue que para impartir un programa tan complejo como el programa de la IBI había que tener un profesorado altamente cualificado en esas metodologías y en esos programas. El segundo reto era comunicarlo a las familias, hacerles ver que era una ventaja significativa para la formación de sus hijos, de sus alumnos. Ese reto ha sido un éxito que se ha ido difundiendo y, hoy por hoy, por suerte y por trabajo, hay muchos centros, tanto público como privado, que han seguido esa estela que en un momento dado marcó la institución educativa SEC, representada en uno de sus centros, en este caso, en SEC el Castillo. Colegios donde los espacios abiertos son espacios naturales de aprendizaje, donde los alumnos aprenden descubriendo por indagación y donde ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Los estudiantes tienen una pasión por aprender y uno de los secretos del suceso que creemos en la vida moderna hoy es la capacidad de mirar al mundo como un lugar donde puedes aprender, donde puedes trabajar en cualquier lugar, donde puedes seguir con todas las culturas y miras fuera de ti mismo, intentas encontrar una pasión por la vida. Tenemos los espacios Maker, donde los alumnos, además de aprender a través del currículum, también pueden ir a disfrutar y aprender a través de sus pasiones. La más importante y la más divertida que puede hacer un alumno, aprender divirtiéndose. Nuestros alumnos, da igual la edad que tengan, se están permanentemente preguntando el porqué de las cosas y siempre opinan, y que opinen es lo mejor que les puede pasar, porque eso es lo que más les va a ayudar para el futuro, más allá de los contenidos. ¿El perfil de nuestros estudiantes? Pues es un perfil con una mentalidad internacional, abiertos al conocimiento, al aprendizaje, solidarios, buenos comunicadores. En definitiva, son alumnos para un mundo globalizado y que abre un futuro muy esperanzador para todos nosotros y para nuestra comunidad educativa. Para nosotros es muy importante que el alumno aprenda a autoevaluarse y que entienda que no solo es el profesor el que le evalúa, sino que hay una evaluación conjunta entre profesores y alumnos. ¿Cómo trabajamos? A base de indagación. Todavía es más protagonista el alumno con la implantación del PIWP en su propio aprendizaje. Ellos son indagadores, trabajan dentro de ese perfil que marca el AIBI y que coincide con gran parte de lo que son nuestros principios como institución educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!